Ok Corillo, antes de que existiera la canción Zafajera, antes de que el trap fuera más sucio que nunca, antes de Chulo sin H, antes de todo eso ya existía este pana. Este pana que ponía el doble sentido casi ahí, el borderline de realmente ser, pero sumamente explícito. Lo vengo escuchando desde que era muy niño, luego pues ya crecí, empecé en los medios de comunicaciones aquí en Puerto Rico y la vida me puso a trabajar con él y colaborar con él dentro de mi plataforma y específicamente mi programa de radio que yo tenía en aquel momento. He trabajado también con un montón de locutores grandísimos, grandes figuras de la radio puertorriqueña. Él es de Colombia, específicamente de Medallo, lugar que amo y me encanta. He ido como dos, tres veces ya a Medellín, me encanta. Incluso tengo un viaje pendiente a Colombia para conocerlo punta a punta. Así que nada, Colombia tengo uno de los suyos, un gran comediante, improvisador, hace personajes sumamente cómicos. Está con nosotros. Esta es su segunda tierra, se pasa aquí metido y con eso ni cuenta nos damos. Aquí está John Jairo. ¡Pérez! ¡Gracias! ¡Desde Medallo! ¡La bestia! ¡Molusco, gracias hermano! ¿Cómo tú estás? Yo supremamente bien como en mi casa. Usted sabe que Puerto Rico para mí es otra cosa. Tú sigues igualito, cabrón. ¿Igual de cabrón o igual de... No, no, chau. Pero que te ves bien, no te ves viejo. Gracias a Dios, pues ya cumplo este año 62. ¡Anda! 20 puntas de años viniendo a Puerto Rico. ¿Tienes 62 años? 62. ¿Y se te para igual? ¡Ah! Ahora es que como con gusto. No, 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 vamos a hablar de esto. Yo siempre que hablo con gente de 60 años o más. Yo no soy 42. Faltan 20 años para estar en los 62. Vas a dar candela mucho rápido. No, no, pero me quiero que me digas interioridades de los 62. Pero vamos a hablar de eso ya mismo. Ok. Quiero primero hablar de ti de tu salud. ¿Cómo tú estás? Muy bien. Feliz. Volviendo a Puerto Rico. Llevaba un tiempo de no venir a la tierra del coquí. Y desde el año pasado para acá empecé a venir de nuevo. A trabajar. A volver a ganar terreno. No era que hubiese perdido, sino que había dejado de trabajar acá. Y Puerto Rico me recibió con las mismas ganas, con el mismo espíritu, con la misma sonrisa. Y yo siempre he sido un agradecido de Puerto Rico. Puerto Rico a mí me ha dado muchas cosas. Y particularmente tengo que agradecerte a vos. Tengo que agradecerle a Tony Sánchez, quien... El gángster. El gángster. Quien me dio la primera oportunidad en una pantalla para salir en Puerto Rico y me hizo visible en Puerto Rico, Tony. Y luego ustedes con la joda en la mega, que participé en muchas cosas, trovas y todo eso. Entonces, siempre he estado vigente. Yo creo que está chévere y obviamente eres un tipo agradecido. Y que me dé las gracias a mí, en el caso de cuando trabajábamos en Nicolía Peluga, también a la Burbu. A Sixto George, que era el productor de... Sixto también, hombre. Obviamente que Sixto, sumamente creativo, contigo hacían las parodias que habrá una mente. Pero realmente no es que te descubres, porque ya tú estás descubierto como en Puerto Rico, que realmente no es que Cristóbal Colón descubrió en Puerto Rico. No, cabrón, yo estoy descubierto porque he hecho otro tema. Pero realmente el gángster es el que básicamente tiene el oído y te mete. Y te da esa visibilidad. En aquel momento histórico donde el gángster estaba caliente en televisión, caliente en la radio, número uno en ambas plataformas, junto con Funkin Radio. O sea, que estamos hablando de que él, si no llega a ser por él, yo no te llego a conocer a ti. Por el fútbol no te llego a llamar para que estuvieras con nosotros en el 2008-2009 en la mega Nicolina, Perú. Sería desagradecido si no nombrara a una persona que aún vive, que se llama Menderson Ramos Ribot. Ya está entrado en añitos, pero es una persona a quien le tengo un gran cariño y fue la primera persona que me llevó a los medios. Ese sí ya no se le para. Bueno, no sé, yo no puedo decir eso. Pero, Molusco, no dejas de ser lo que sos. Y entonces me trajo un día al Bayou de Salt Soul y allí pegué una de las metidas de patas más grandes de mi vida. ¿Qué hiciste? En pleno programa, entonces yo hice una trova, me acuerdo. Yo me acuerdo que decía más o menos así, con las de la Yayay, ¿te acuerdas? Claro. Entonces, decía yo. Estamos en el Bayou, haciendo un gran relajo. Y cuando esto termine yo me largo pa'l carajo. Pero yo lo dije porque decir carajo en Colombia es tan normal como decir, oiga, ¿cómo está? Ok. Mi hermano al momentico llama a una doñita y dice, mira, ese señor que es tan inteligente, tan jocoso, que busque de Dios. Y yo dije, ¿pero yo qué dije aquí? Y Gangster, muerto de la risa y Ponky y toda la cosa. Yo no sé, le caí en gracia y me dijo, te quiero en No te duermas esta noche. Pues mi hermano, yo me fui a No te duermas, yo no sabía qué era No te duermas. Y me dormí sería porque cuando amaneció, medio Puerto Rico me conocía, hermano. Era un toque de queda ese programa. Era un toque de queda. ¿Tú fuiste a No te duermas cuando era los lunes a las nueve de la noche? A las nueve de la noche. ¿Todavía no era lunes a viernes? Todavía no era lunes a viernes. Me tocó las dos etapas, solo los lunes y luego lunes a viernes. Pues tuviste en el momento, porque cuando estuvo lunes a viernes tenía rating, pero el toque de queda, verdad, era el lunes nueve de la noche. Nueve de la noche. El país se detenía a ver No te duermas. A ver, No te duermas. Entonces, ahí explotó John Jairo Pérez. Y ahí, la primera vez que fui, me llevé un sombrero de estos, que luego se convirtió en, me lo traje, porque esto se convirtió en un símbolo. Yo no lo usaba, yo fue lo que encontré. Tú no usas eso en Colombia. En Colombia lo uso poco, pero en Puerto Rico se volvió un símbolo. Y dije, pues me quedo con él y seguí viniendo con él y la gente me identifica con él. Y para allá y para acá, hermano, hasta llegó el momento en que me hicieron uno marcado con mi nombre y todo. Mira, aquí está, aquí está el nombre. John Jairo. Y llegó un momento en que mandé a ser uno con los colores de la bandera de Puerto Rico. Aquí no se define mucho el blanco, porque obviamente es una pajilla que tiene este color. Cuando dije pajilla, no pensé en otra cosa, porque yo sé tu suciedad, cabrón, yo sé. Aquí me gusta que se llame paja, mejor. Pajilla. Bueno, una pajilla es una pajilla. Una pajilla como si tuviera que hacer una una pajilla. Bueno, y hermano, lo convertí en un símbolo aquí. La gente me conoce por esto, por esto y por la joda. Entonces, ahí está. Y gracias a Puerto Rico, a la gente y a esa gente de la radio y la televisión como ustedes, hermano, que me dieron nombre, que me dieron estatus y que me han dado cariño. Pero anteriormente, antes de, obviamente, tú arrancaste en tu tierra en Colombia, en Medellín. En Medellín. Este, a ser comediante. Sé que tienes tu show de radio, sé que también tienes tus páginas y todas las que vamos a entrar en eso en breve. Pero antes de tú bajar a Puerto Rico, tú te escuchabas en otros países o Puerto Rico fue el primero que te hizo como ese proceso de internacionalización. Empecé, yo recuerdo que fue una canción que se llamaba Se murió mi canario. Ay, qué pena me da, se me murió mi canario. Diablo. La dicha de mi mujer y las sardinas del vecindario. Que luego lo grabó Josie Esteban, en fin, y medio mundo. Entonces, ¿qué pasa? Pero tú la habías escrito tú. Sí, yo escribí esa canción y eso se pegó en Nueva York por los colombianos y un boricua que no sé quién sería, se trajo el disco, lo metió a Salsou y empezó el gánster a darle palo a ese tema. Eso se pegó y ahí fue cuando me llamó el señor Menderson Ramos, que tenía nexos con la disquera Victoria, que era la que lo producía, y me llamaron para venir aquí. Y para mí era un sueño, yo, pero una música tan simple, tan montañera, tan jíbara como dicen en Colombia o como dicen aquí, perdón. Y pegó en Puerto Rico. Cuando yo vine esa primera vez, hermano, yo era deslumbrado. O sea, yo conociendo Puerto Rico, yo que escuchaba a Ismael Rivera, que escuchaba a La Sonora Ponceña, La Fania, Héctor Lavó, y yo estar en la tierra de toda esa gente. Me llevaron una vez a una plaza de un pueblo y estaba cantando La Sonora Ponceña. Esto no me lo vas a creer, hermano, me dan hasta ganas de llorar contártelo. Me llevaron a ese pueblo, no sé cuál, porque yo no conocía de Puerto Rico nada. Cuando un tipo en la tarima había cantado Olga Tañón, que tampoco la conocía. Era mi primera vez en Puerto Rico. Cuando se sube uno de los, estaban armando la orquesta de La Sonora Ponceña, cuando un tipo, ¡ay, Dios mío, bendito! Y yo, ¿aquí qué pasó? Y dijo uno de ellos, bueno, por ahí está el hombre que canta El Pajarito, El Canario. Y se me vino la gente encima y yo, pero ¿aquí qué pasó? Yo me abochorneé, o sea, a mí me dio... Vergüenza. Sí, porque... Es la cosa, es la cosa. Yo decía, pero ¿aquí qué pasó? Hermano, yo no sabía que ese tema era un palo tan duro aquí. A partir de ahí fue que empecé a darme cuenta que qué pasaba en Puerto Rico. Fue la primera vez que yo me sentí como que internacionalmente sonó algo y una vez, una vez, en esa misma ocasión que vine, me invitaron a ver el show de Rosario La Española al Coliseo. Voy a hacer algo así. Algo así. Pues yo fui y había pasado, el día anterior había sido No te duermo. Y cuando yo iba entrando, un muchacho, un muchacho, me dijo, mira, este es el pajarito, míralo aquí. Me dijo, ¿quieres una taquilla? ¿Quieres para qué? Me estaba regalando la taquilla para entrar. Yo, pero ¿por qué? Y cuando yo llegué de, como a los dos días o algo, donde Tony, le conté, mira lo que me pasó. Yo en esa ingenuidad, hermano, porque yo no sabía qué era ese tema aquí. Y le me pasó esto y me dijo, que tú eras artista, cabrón. Tú eres una... Yo, pero... Ahí vine yo a despertar. O sea, a mí... Porque no eras artista, o sea, pero era... ¿Nunca tuviste así de pegado en tu país, o sí, o no fue tanto? Yo había estado más a nivel regional, como trovador, Festival de la Trova, y era mi primera canción. Pero no con esta efusividad que te recibieron aquí. No, 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 no. Si te respetas, mira, John Jairo, bam, bam, cool. O sea... Pero esta cosa de efusividad, sí, sí, la gente va a tu show, sí, eso, y te consumen en radio, pero no así como aquí en Portugal. No, 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 todavía no. Todavía estaba como en los primeros pinitos. Por eso es que yo digo que yo el kindergarten de mi vida artística lo hice en Colombia. La universidad la hice aquí. Al lado de mucha gente que aprendí muchas cosas, y he aprendido muchas cosas, y sigo aprendiendo, fue aquí en Puerto Rico. Puerto Rico me catapultó a muchas cosas. Aquí aprendí a hacer stand-up comedy porque me atreví. La necesidad tiene... Ah, porque tú no hacías stand-up comedy antes. Yo no hacía stand-up comedy. Yo contaba chistes y hacía comedia en radio, pero yo no hacía stand-up comedy. Fue por pura necesidad que yo empecé a hacer stand-up comedy. Y te voy a decir donde en un café que se llamaba Café Rústico Sanabria en Mayagüez, me contrató Julio César Sanabria un día que si lo reemplazaba para una actividad navideña que tenía, y me dijo, ¿tienes pista? Y yo, uh, yo tengo un montón de pistas. Mentira, no tenía y no tres. Las de las troas de la Yayay, al bajar mamá, y otra pendejada que no me acuerdo qué era. Y le dije, no, yo tengo, uh, yo tengo pistas, hermano, yo lo reemplazo. Y me dijo, ¿puedes hacer un show de una hora? Y yo, uh, hasta hora y media. ¿Cuál hora, hermano? Yo tenía tres putas pistas, y yo metiéndole embustes. Y entonces me voy para Mayagüez, hermano. Era una fiesta de un banco. Nunca había ido a Mayagüez. Y me llevó Menderson Ramos, me llevó a Mayagüez. Y se cuenta que es pequeño, pero grande a la vez Puerto Rico, que es lejos con cojones. Ah, no, recorraba. No, el que dice que Puerto Rico es chiquito es porque lo ha visto desde un satélite. Recórralo con el culo en un camión, un carro, para que vea lo grande que es. ¡Papá! Y llego a Mayagüez, hermano. Y yo miro, eran como 40 personas. Entonces, bueno. Sí, un lugar pequeño, 40 personas, se ve ayer, se llero. Y era una cosa de Navidad. Y entonces, arrancó yo bregando a cuidar esas tres pistas. Pero te reconocieron la gente. Sí, claro, claro, claro. Pero siempre uno que otro cabrón que no te reconoce, como que te miran así como de... No, pero era como muy seria la cosa, porque eran empleados de banco y todo eso. Y entonces yo, buenas, ¿cómo están? Ah, porque era una actividad privada. Privada, era privada. Julio César Sanabria, no, dijo, no, no puedo ir, ve tú. Eso, él tenía otro compromiso y me dijo, te voy a abandonar. Tremendo guiso que consiguió ese cabrón para abandonar ese. Y entonces, usted tiene que haber sido muy grande, porque... O el verdadero polvillo. Y me acuerdo... O el verdadero polvillo. No, no digo nada, es mi amigo. No, mi amigo también. No, pero sí. Pero a lo mejor también eran polvillos. Yo creo que era un polvillo, sí. Un polvillo, porque no puede dar una fiesta privada. No, sigue contándome, está bueno. Bueno, pues hermano, yo arranqué. Cante al bajar mamá. Al bajar mamá, al subir, lámeme, bájame, la reza eres, módame. Muy bien, la gente contenta. Y al rajar con las señoras aquellas, bien bonitas. Y te la venden. Esa era, media picante. ¿Cómo decía completarte? Tiene una apartado. Al bajar mamá. Dice, jálale la sabana en la luna de miel, cogele el misil y deja que jale el, coloca la jeva sobre la almohada. Bájale la baba a la almohada. Baja la bragueta y agítala. Bajo la cobija juega baraja. Hágale masaje a las guanabanas. Mojarle la oreja y la saliva barra. Pam, 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 al bajar. Y las viejas, había una señora de pelo como azul. Ajá. Y me miraba como que, ay, yo creo que ella decía, por, 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 me miraba y decía, ay, qué sucio. Pero por dentro decía, puñeta, qué bueno eso. Bueno. Es que suena cómica. Y con la entonación que tú le das con el acento colombiano. Y con, porque tú eres de campo, de allá de Colombia. Y tú esa pendeja tú la metes. Y la sabes utilizar bien, muy bien a tu favor. No, me ha ido bien. Pero espérate, te remato el cuento. No, no, no. Se me acabaron las putas pistas, hermano. Eran tres. Eran tres. Y te bajas una hora. Y tú ofreciste hasta hora y media. Y yo, y yo. Anto charlatán. ¿Qué voy a hacer aquí? Y pues, hermano, me bajé de la tarima. Cogí el tiple y hacerle troas a este, a este aquí, a este, a este acá. Y yo ya decía. A improvisar. A improvisar. Y la gente feliz con él. Cuando en esas llegó Julio César. ¡Eh! No sé qué. Y entonces ya empezamos los dos a trobar y toda la cosa. Y terminamos el show y todo el mundo feliz. Y me dice, cabrón, tú no puedes bajarte de la tarima así. Tienes que cuidar la voz. Para eso está el micrófono, el sonido. Y le dije, hermano, lo que pasa es que se me acabaron las canciones. Y tenía que salir con esto. Y me dice, John Jairo, si esta semana que vas para No Te Duermas, anuncias el Café Rústico Sanabria, te doy tres presentaciones el fin de semana. Yo me acuerdo que yo no me acordaba cómo se llamaba. Entonces, en un papelito, anoté aquí en el tiple la dirección del sitio, el Café Rústico Sanabria, Mayagüez, Formigueros, de dónde es el... Lo anoté, hermano. Y yo le di pauta a eso. Y me acuerdo que era la presentación jueves, viernes. Sí, era jueves. Entonces, Paquito Carrión, a quien quiero y adoro, que me ha ayudado también mucho aquí. Ah, saludó a Paquito, claro. Sí, Paquito. Paquito me llevó y nos fuimos para allá. Cuando yo empiezo a ver un montón de carros, hermano. Y yo... ¿Y aquí qué pasa? Y me dijo, John Jairo, a eso no le cabe la gente. Y yo, mire, la gente así y afuera. No cabían sino 120 personas. Hermano, eso tenía un segundo piso. Aquello no le cabía un alma. Y yo con esas tres pistas, vayó a hacer un show allá. Y no te inventaste nada una semana después ni nada. No, nada, nada. Yo no tenía tiempo de nada. Pues yo dije, bueno, a lo que vinimos. Mi hermano. Y yo lo que hice fue contar chistes, inventar pendejadas. Alargaba un chiste media hora. Cualquier cosa. Para cuidar esas tres pistas. ¿Me entiendes? Para poder cuidar esas tres pistas. Cuenta tres pistas. Esas tres pistas. Yo decía, no, es que me la gasto aquí y me jodo para más adelante. Hermano, arranqué. ¿Y sabe una cosa? Terminé haciendo 15 presentaciones. Se llenaba. Jueves, viernes, sábado, domingo. Yo llegué a Colombia en febrero. En febrero. Toda la Navidad la pasé. Todo enero. Y hacía presentaciones allá y hacía presentaciones por fuera. Y el show pasó de tres pistas que tenía. Cada semana lo aumentaba más. Terminé haciendo dos horas de show. Le fui cogiendo confianza. Le fui cogiendo el gusto. El gusto. Y ya me soltaba porque yo me demoré cinco años para hacer un show en Puerto Rico porque como la jerga no la conocía, yo mantenía un cuaderno. Yo vine cinco años a promocionar discos y siempre yo anotaba. Puñeta, ¿qué querrá decir, puñeta? ¿Qué querrá decir? Un día pasó un tipo y me dijo, vena. Por allá en la parada 15. Y me decía, vena, chacho, anoche de viernes, no te duermas, chacho, yo fumándome un leño, yo me quería morir. Y le pregunto yo a Papalote, no sé si te acuerdo de Papalote. Claro, Papalote. Que en paz descanse. Papalote. Papalote. El grandote que era promotor. Sí, sí, sí. Era promotor. Y me acuerdo que le dije, Papalote, ¿qué quiere decir leño? Me dijo, un cigarrillo de marihuana. Y yo todo lo anotaba, leño, cigarrillo de marihuana. El diccionario órico. El diccionario órico. Hasta que aprendí a manejar el diccionario órico. Me cuentó en la gente y me decía, John Jairo, te entendemos todo. Hablas con un acento que no es de aquí, pero las palabras las utilizas donde es. Hermano, y eso me fue metiendo, me fue metiendo, me fue metiendo. Y me fue abriendo un camino aquí. Y hermano, aquí voy. Tú sabes que ahorita dijiste, empezando a narrar la historia, que cuando llegaste a Puerto Rico, espérate, yo estoy en la tierra de Imáel Rivera, en la tierra de Estor Lavó, Sonora Ponceña, el gran combo de Puerto Rico. Frank y Rubito, estos grandes artistas, que cuando tú viajas te das cuenta que son, porque siguen siendo, porque su música no muere, iconos mundiales. Entonces, de repente, a veces como puertorriqueños, nosotros se nos olvida realmente que nuestro país está a otro nivel, porque, pero una de las cosas, porque nuestras estrellas, o sea, nuestros artistas, le han dado, le han dado esa luz a Puerto Rico. Entonces, de repente, pues como nosotros vivimos aquí, no nos damos cuenta seguramente. Y de muchas cosas, yo te voy a decir, lo que acabaste vos de decir, yo lo digo mucho. Los boricuas no se dan cuenta, por ejemplo, de la solidaridad que tiene el boricua, de lo hermandado que es el boricua. La amistad, y se me paran los pelos, la amistad para el boricua es una obligación, en el buen sentido de la palabra. Cuando usted es amigo de un boricua, usted se compromete con la amistad, se compromete con un favor, se compromete con ayudar, se compromete con empujar al otro si lo ve jodido. Es lo que yo he visto, he vivido y he sentido en estos veintipico de años que llevo viniendo aquí. Y lo he visto en los huracanes, lo he visto como artista. A mí la gente que me ha empujado, que me ha ayudado aquí ha sido demasiado. Y he visto empujar a otros. O sea, eso de pronto no lo ven, pero no es porque no lo quieran ver, sino que es tan común en ustedes que no lo notan. Sí, es una cualidad que no vemos, pero que tenemos. Que la tienen. Y volviendo a lo de los artistas, yo me crié con esa música. Me crié con Ismael Rivera, con Héctor Lavó. Mi hijo, Mateo, es matado, como decimos nosotros, con Ismael Rivera. De hecho, en noviembre que vine, me fui a Santurce a buscar acetatos de Ismael Rivera, de la Sonora Ponceña de Fania, para mandarle a Australia, porque es fanático de los vinilos. Y los logré conseguir. Entonces, para mí, volviendo al cuento, para mí venir a la tierra de gente tan grande y poder pararme en una tarima donde ha habido gente tan grande en la música, para mí es mucha satisfacción. Mucha satisfacción. Y es de respeto y es de admiración. Yo respeto mucho a Puerto Rico. Se lo digo, mucho, mucho. Y he hecho atrevimientos, nunca con el ánimo ni de ofender al pueblo de Puerto Rico ni a la gente de Puerto Rico, sino de divertirla. Que como todo ser humano, mete uno las patas. Porque en alguna oportunidad, ahí yo me acuerdo con Julio, cuando grabamos las donaciones. ¿Qué es? Un tema. ¿Se llaman las donaciones? Se llama las donaciones. ¿Cómo dice? Se llama, quiero que el día en que muera. Era, hermano, eso nos dieron madera toda la que quiera, nos dieron palo en la prensa, en... ¿No has oído eso? Cántamela. Bueno, más seguro que si me la canta y me refresca la mente. Pero los trataron mal, te dieron en la madre. No, 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 no nos trataron mal. O sea, que como que les gustó. No, 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 no nos trataron mal, pero nos criticaron. Ah, ok. ¿Por qué? Porque Julio hizo la parte limpia, o sea, lo que, lo que... Lo sano. Y a mí me tocó la parte sucia. ¿Por qué? Ah, porque la grabaste con Julio César Sanabria. Con Julio César. Y le dieron mucha madera. Quiero que el día en que muera Poder donar mis riñones, mis ojos y mis pulmones Que se los den a cualquiera Si hay un paciente que espera Por lo que yo ofrezco aquí Yo espero que se haga así Para una vida salvar Si no puedo respirar Que otro respire por mí Es hasta ahí muy bien Ah, no, eso está nítido Nítido Entonces donaré Esa guitarra me va a dar una cerveza Donaré mi corazón Ay, María Entonces donaba el corazón y todo eso Pero ya me tocaba a mí donar ¿Qué dice? Entonces decía yo Entre otras donaciones Me niego a donar la boca A ver si me acuerdo Entre otras donaciones Me niego a donar la boca Pues hay algo que me choca Por diferentes razones Sé de quién En ocasiones Habla muchas boberías Mama Lo que no debía Y prefiero que se pierda Antes que algún come mierda Mame Con la boca mía Hermano Yo no sabía Que ese tema Yo había preguntado ¿De quién es esa letra? Me dijeron No, eso es de un cubano Que no sé qué ¿De qué cubano? Ni qué cubano La letra Esa letra de las donaciones Es letra de Camilo José Celá Premio Nobel De literatura Español Y yo cometí El atrevimiento De agregarle La última ¿Cuál? Ponele cuidado Como la pinga También la había donado El viejo la ha donado Y el trasero también Entonces esta La escribe de ajo De un palo de mango Por ahí en cura O sea Es bien fuerte La digo No, pues Estamos en YouTube Culo y pinga Una persona Culo y pinga Una persona Deberán ser Transplantados Que nunca estén Apartados Es voluntad De quien dona Los médicos Me perdonan Pero no es Por egoísmo No, señor Sería el colmo Del cinismo Que por andar Separados Terminen enamorados Y me lo meta Yo mismo Y me dijo Julio Estás loco Estás loco Yo no sabía De quien era eso Pero El mundo Te los atreví Sí Y fuiste atrevido Tú sabes que Yo Oye Pararse frente A un escenario Es bien complicado Es bien difícil Hay que tener valentía Y tú tuviste una valentía Pero increíble Sin nada montado Treparte Treparte O sea que Podemos decir que También Tu Tuvo que ver Mucho de tu parte Para que la gente Entonces te siguiera Queriendo Y ese fanbase Siguiera creciendo Porque Pudo haber llegado El pana que te trajo Que le agradeciste Que ya está mayor El que antes Te pudo haber dado El break Hiciste radio Hiciste un ratito Ambos son Segmentos cortos Cuando te paras En tarima Ahí es Si tú no me das Lo que realmente Escuché por radio Y vi en televisión Te jodiste Sí es verdad No tienes break Si no ratificas No no Si uno ratifica En la tarima Lo que muestra En un disco O en un O en un medio De comunicación Olvídate Incluso Yo no quería Dejar pasar En esta entrevista Con vos molusco Un hecho Que para mí Fue trascendental En mi vida artística En Puerto Rico Una vez Estoy En Viera Discos En la parada 15 No sé si recuerdas Esa tienda de discos Estaba muy Claro Si en San Dulce Bueno Yo llegué Con el viejo Menderson Y yo veo Y Y yo veo un señor Negrito Que estaba sentado En una silla Así Entonces cuando yo paso Me dice Y tú eres ¿De dónde? De De Pasto 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 Es la ciudad La capital Del departamento De Nariño Y todos los chistes Los chistes Mongos Los chistes Bogos Los chistes De 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 ingenuos Los chistes De ingenuos Lo que son Para los Los gallegos En los españoles Para nosotros Son los pastusos Y ellos se mofan De eso Son chistes Chistes Que los hace ver Como si fueran ingenuos O bobos Pero no tienen nada De bobos Entonces yo le dije No, no Yo soy de Medellín De Medellín, Colombia Y me dijo Y me dijo Él se rió Y me dijo ¿De dónde están Los gángsteres? Y todo Y me dijo No, no Yo soy de Medellín Y me puse a hablar con él El señor tenía Un sombrerito Y me dice No, es que mi hija Es casada Con un maestro De música Francisco Sumacé De Pasto Por eso es que Le dije eso Y le dije Ah, ya Le dije Venga, perdóneme Le pregunto ¿Ese sombrero Dónde lo consiguió usted? Y me dijo En La Habana Así En La Habana Y le dije Y pensé yo Para adentro Ah, este señor Me está vacilando Es un sombrero Eso se consigue Por aquí en cualquier parte Pensé yo Me quito de hablar Con el señor Cuando me dice Menderson Tú sabes Con quién estabas Hablando ahí Y le dije ¿Y quién es ese señor Negrito? Y me dijo Es el compositor Más grande Que ha dado Puerto Rico Es Tite Curet Alonso Mi hermano A mí me ha escalofrido Lo que a mí me dio Cuando él me dijo Ese nombre Yo Por referencia Sabía quién era Tite Curet Alonso Compositor De periódico de ayer De Anacaona De un montón Y yo ¿Cómo? Tiene una Una discoteca Mano, se me paran los pelos Y yo ahí me oye Maestro Y me dijo Ah, ahora es maestro Ahora no es el Negrito Y me puse a charlar con él Me senté en el piso A charlar con él Hermano, yo estaba hablando Pero casi es él en el piso No, yo me senté en el piso Él estaba en su silla Tranquilo, sentado en el relax Tranquilo, él se mantenía Ya le tenían una silla a él Y entonces empecé a hablar Ya estaba mayor Ya estaba mayor, sí Ya estaba mayor Y entonces Le dije Maestro, ¿verdad? Dígame ¿Dónde consiguió? Enséñeme el sombrero Me enseñó Dígame ¿Dónde consigo un sombrero este? Me dijo Ya lo conseguiste Y le dije Como así Es tuyo Le dije No Es tuyo Pásenme una pluma Y me firmó el sombrero Me lo regaló Incluso Con el tiempo Yo escribí Tengo por ahí una plena Que la tengo todavía inconclusa Que dice Allá en la parada 15 Aún no me explico por qué Me regaló su sombrero El señor Titecure Un negrito chiquitito Un negrito chiquitito Ah, no Era un señor chiquitito Negrito Y de poco pelo Pero su grandeza iba De la cabeza Para el cielo La tengo por ahí La tengo por ahí Le dije Le voy a traer un sombrero colombiano Y a los dos días Le llevé un sombrero colombiano Porque yo iba para Boston Y llevaba unos sombreros para allá Tengo ese grato recuerdo, hermano Brutal Sí, brutal No me explico por qué Por qué me lo regaló No sé No sé, no sé Ahí habló conmigo Me regaló su libro autografiado El único disco que él grabó Me lo regaló también O sea, bendiciones Son cosas No me lo explico No me lo explico A lo mejor me conocí No sé Yo no era tampoco Yo obviamente lo conocía Sí, sí, sí A lo mejor me vio Y le parecí gracioso Quisiera saber qué pasó Pero me regaló el sombrero Cuando llegué a un restaurante Que había ahí Que todavía está el Kenepo Yo llegué con ese sombrero puesto Hermano Yo más orgullo Yo le dije Venga, lo invito a tomar café Y me dice Me dice Nancy Ahí donde Cune Y me dice Mira, le robaste el sombrero Cabrón A ti Me lo regalé No, yo se lo regalé Nos sentamos a tomar café Es una de las De las anécdotas bonitas Que tengo yo de acá Y me sigo preguntando ¿Por qué me lo regaló? No sé ¿No lo volviste a ver Después de ser día? No No me volví a ver con él Ya después fue cuando me enteré Que murió De hecho yo conservo el sombrero En alguna oportunidad Lo traje Lo quería donar a un museo Y alguien me dijo Él te lo regaló Déjalo Lo tengo Lo tengo Todavía lo conservo Brutal Me parece brutal Ahorita dijiste De cuando dicen Medellín, Colombia La tierra de los narcos Y eso Y tú viviste completamente Esa época De Pablo Escobar La época Fuerte de Medellín Obviamente Las guerras con el cartel de Cali Y todo esto Yo tuve hace tiempo La oportunidad de entrevistar Al hijo de De Pablo Escobar Que está viviendo en Buenos Aires En Argentina Sí Y nos quiero profundizar en el tema Porque no son cosas gratas De recordar Yo creo que Duele, ¿sabes? Duele Duele, duele Es una época que duele Yo te pregunto Yo veo Gente que utiliza La camisa De Pablo Escobar ¿Te molesta? No No me molesta Y puede que esto Que esté diciendo Le va a chocar A mucha gente Pero no me molesta Lo que pasa es que La historia No se puede tapar Con un dedo Eso es parte De la historia de Colombia Parte de la historia De Medellín Parte de la historia Latinoamérica De la cultura popular Del país De la cultura popular Es cierto Llámelo como quiera Bueno, malo O regular Pero eso es parte De la historia Incluso En Estados Unidos Tienen museo de Alcapone Museo de qué sé yo No sé qué En Colombia Ha pasado algo La mojigatería Lo digo yo Han 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 evitado Que se hagan los tours Que Que se hable De Pablo Escobar Sí Sí Es un recuerdo No muy grato Para muchos Pero es una realidad Que hubo y fue Sí Entonces Hermano Quien Quien se lo quiera poner Que se lo ponga ¿Sí me entiende? Que se lo ponga A mí A mí Me tocó Una época dura Con eso Pero yo no cargo Con ella ¿Qué edad tú tenías Cuando eso estaba En fuego? Tenía 27 28 años ¿Tienes alguna anécdota? Sí O sea A los 27 Uno janguea Uno sale a la calle Estamos hablando De que Era difícil janguear En aquella época No te atrevías Salías Salíamos a trabajar Muchas veces Con Con la incertidumbre De si volvíamos A la casa Porque Tanto fuego Había en las calles Había una explosión En las calles Porque yo puedo Ver las series Que es lo único O documentales Pero Creo que no le hacen Justicia entonces A la realidad Hermano Para esa época Había Había un Un grupo Que se llamaba El cuerpo élite De la policía Que eran Unos Policías Con un sombrero Que no se me olvida Nunca Que tenían Un ala aquí Pegada aquí ¿Una qué? El ala del sombrero Era pegada aquí Ok Aquí Eso no se te olvida Y andaban en camiones Y cuando esos camiones Pasaban por la calle La gente La gente Los dejaba que se fueran solos Porque cada rato Volaban esos carros Entonces Una explosión Un explosivo Una explosión Entonces Eso era muy duro Salir a la calle Mi hijo Mi segundo hijo Nació una noche Donde sonaban Ellos se ríen de mí todavía Porque yo lo Me quedo Quedé tan marcado Que yo salí A llevar A A la mamá De mi hijo A la clínica Y había toque de queda Y uno sentía Pum 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 Habían explosiones Por todos lados Eso fue una guerra brutal Y Y Y tremenda Que gracias a Dios Medellín Recuperó Su buena cara Recuperó Su optimismo Pero nos dio muy duro Nos dio muy duro Donde perdimos compañeros Amigos Compañeros de periodismo Compañeros de radio Que Por decir algo Un amigo periodista Llegar a un sitio Donde habían volado Una estación de policía Y llegar Aquí hay un vehículo En este momento Donde hay una señora Y era una compañera De la emisora Que había salido A recoger su ciudad Al colegio Y había caído En 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 esa bomba O sea Cosas como esas Cosas como esas Entonces Sí Fue una época Amarga Difícil Pero de la que salimos Gracias a Dios Y nos tocaba Ir a trabajar Y a cantar Y a qué sé yo Con el miedo en el corazón Pero nos tocaba ¿De qué año ¿Qué año fue esto? Eso fue Desde que tú recuerdas Desde que De qué lapso de tiempo Hubo Esa incertidumbre Y esa Eso fue por ahí De la época De Pablo Escobo Los noventa Terminando los Los ochenta Noventa Por ahí Más o menos Que Se volaba Salía A la cárcel De la catedral La hicieron Allá arriba En una montaña Que allá brillaba En fin Una Una época dura Para la ciudad Y para el país Fue muy bravo Era una mezcolanza De muchas cosas Yo creo que se recuperaron Increíblemente Y obviamente Hay que añadirle Varias cosas Obviamente el país Hizo un gran trabajo Colombia es hermoso Yo he ido a Medellín Me he ido a Cartagena Fui Fui a Medellín Fui a Bogotá A la nevera A la nevera Este He estado muy poco tiempo Este Pero el poco tiempo Creo que Lo último Lo maximicé Tuve la Comuna 13 Ah fuiste a la Comuna La Comuna 13 Le tocó sufrir duro Si pero la Comuna 13 Hoy Hoy es el epicentro Esto es un lugar turístico Si, si, si Tiene escaleras eléctricas Si, si, si Wow Es escaleras eléctricas Esto es turismo Ahí Ahí está Ahí está La muestra de como De como Del piso al cielo Se levanta la gente La Comuna 13 Es una cosa maravillosa Los muchachos de la Comuna 13 Como te atienden En la Comuna 13 La seguridad Increíble Los restaurantes Que hay en la Comuna 13 Es una cosa Es una cosa de locos Yo quiero saludar El corrido de la Comuna 13 La gente que me encuentra allí Me atendieron increíblemente El restaurante que fui La gente Bueno Conocí unos jóvenes Que estaban Allí Me siguieron Me acompañaron todo El tour Que estuve allí En la Comuna 13 Me trataron increíble Me escribieron por Instagram Tomaron un video Después les Dimension Así que saludo A todo el corrido De la Comuna 13 Este Para mi sorpresa Cada vez que entrevisto Un colombiano Le hago la misma anécdota Pero para mi sorpresa Cuando llegué allí Consumen un montón Lo que es la plataforma De Molusco TV Si, allá te quieren un montón La gente te conoce Pero es que me lo decían En Puerto Rico Y una cosa que te lo digan En Puerto Rico O te lo escriban en DM Una cosa es tú ir allí Y vivirlo No, y que Y una cosa Molusco Que uno le diga A alguien De Medellín Voy para el programa De Molusco ¿Cómo? Voy para allá No, no puede ser Sí Tírate una foto Con él Y si hermano No pierdas la oportunidad Tomenos una foto Con Molusco Sos un ídolo Brutal Es que Y todavía Me da Pacho No vergüenza Pero Pero sí Me parece Y lo viví Y fue increíble Entonces vi la como una 13 Que es maravilloso lugar Un lugar turístico Bien bonito Gente humilde Gente de pueblo Fui a Medellín Fui a los lugares También obviamente Algunos de la zona cero ¿Comiste bandeja paisa? Siempre Bueno una bandejita Porque ya no No Si un paciente bariátrico No como tanto como antes Pero fíjate Comía bandeja paisa Pero me comí también Creo que fue una sopa De algo Que sabía sabrosa O un arroz Que tenía un montón de cosas Piqué de todo Que rico Que sabroso Mi esposa está loca De volver a ir Yo prometí Que iba a ir a Medellín O a Colombia Como tal Pero de vacaciones A la orden Yo no me acordaba Que duras de Medellín Cabrón Sí De Medellín Tú eres de Cartagena No No De Medellín Toda la vida Este acento Olvidate Que es de allá ¿Dónde tú vives? Yo vivo en Belén Belén es uno de los barrios Más grandes de Medellín Porque son como Diez Belénes Belén La Palma Belén Nogal Belén no sé O sea Prácticamente Belén Es una ciudad Dentro de la ciudad Ahí vivo yo Bien central Cerquita del aeropuerto Del primer aeropuerto Que tuvimos Porque nosotros Orgullosamente Tenemos dos aeropuertos Uno internacional Y uno regional Nosotros nos damos ese lujo Los paisa Yo te digo Cuando vos escuchas Paisa Es muy bueno Que sepas Que significa ese término Paisa Quiere decir No solo antioqueño Sino que somos Cinco departamentos Que hablamos igual Comemos igual Te decimos pues Ave María Y decir paisa Es como decir Boricua Es el mismo sentimiento Es ese arraigo Es esa territorialidad Eso es un paisa Un paisa Un paisa Es orgulloso De su tierra De sus principios Como lo es el boricua Eso es decir paisa Decir paisa Es como un puertorriqueño Decir soy boricua Brutal Una de las cosas Que te digo Que tuve la oportunidad De estar en Medellín Y obviamente Como te hablo de la época De Pablo Escobar Y de repente Veo el Medellín de hoy Pues la evolución Ha sido gigantesca Desde la transportación Pública Y te estoy diciendo Yo un puertorriqueño Como yo veo Colombia Porque de repente Yo me siento A hablar contigo Que vives en Colombia En Medellín O me siento a hablar Con otra persona Que es en Medellín Y me vas a decir Mil críticas del gobierno 500 deficiencias Del gobierno Como yo te lo puedo decir De este gobierno Aquí en Puerto Rico Cuando tú me hablas De Puerto Rico Es un Puerto Rico Que seguramente conozco Pero ya no veo Porque veo un cojonal De deficiencias Porque sé que podemos Ser otra cosa Gubernamentalmente hablando Y de igual manera Me imagino que con ustedes En Medellín específicamente Porque Colombia es gigante O sea Que tú seguramente Ve lo grande de Medellín Pero ves Las grandes imperfecciones Que tiene Y los grandes problemas Obviamente Desde educación Me imagino Desde seguridad Y toda la cosa Pero Movilidad Los tapones En Medellín Ah no Eso sí está cabrón No hermano Eso sí está cabrón Ahí me gustaría hablar bien Pero eso estuvo cabrón No yo te digo una cosa Tapón cabrón Pero aquí también hay tapón cabrón No pero en Medellín No es como aquí En Medellín Solamente hay tapones En las horas pico A las ocho y pico A las nueve y pico A las diez y pico A las once y pico A las una y pico A las dos y pico A las tres y pico A las tres y pico A las tres Hermano No hay por dónde andar A uno le provoca O sea Cuando uno está en un tapón De esos A uno le provocan dos cosas O alzarse el carro al hombro O rascarse los huevos No hay otra No hay No hay otra cosa Hermano Es brutal Ese es Yo diría en este momento El problema Más grande que tiene Medellín Pero bueno No vinimos a hablar de tapones Vamos a seguir hablando De otras cosas Oye ver acá Recientemente Tú sabes que me gusta Hablar de todo Me gusta hablar de política Comedia De todo Usted sabe que usted tiene Un nuevo presidente Ahora mismo Sí claro Y había mucha polémica Con este nuevo presidente ¿Por qué? Petro 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 Bueno Hasta huelgas he visto Manifestaciones Bueno ¿Cómo tú lo ves como colombiano? Hermano Yo lo único ¿O no te metes en política? No me gusta mucho La parte artística No me gusta mucho Meterla en política ¿Por qué? Porque Porque A uno lo quiere gente De izquierda De derecha De izquierda De la derecha Y de la mitad Entonces Lo que yo piense Lo que yo piense Y diga No tiene nada que ver Con mi parte artística No la quiero No la quiero Comprometer Porque no No Pero tienes un pensar Obviamente Sí claro ¿Qué pienso ¿Qué pienso yo? Yo le deseo Al presidente Que tenemos ahora Que le vaya muy bien Se lo deseo Y no vote por él Y no vote por él Pero le deseo Que le vaya muy bien Porque Colombia No es un país Fácil de manejar Es un país Con muchos problemas Demasiados Problemas Problemas de seguridad Problemas de guerrilla Problemas económicos Pero problemas Que son solucionables Con un buen líder Con un buen líder Y hasta donde yo veo El tipo El tipo ha mostrado Que conoce el país Y que lo puede sacar adelante Nos metieron un pánico Colombia va a ser Venezuela Colombia va a parar Como Venezuela Vamos a ser un segundo Venezuela Yo veo otras cosas Yo veo otras cosas en este momento Están trabajando El tipo se unió Con un montón de gente Está bregando Y te repito No vote por él No vote por él Y con esto no quiero decir Que estoy en contra de él No Le deseo lo mejor Y que haga lo mejor Por Colombia Porque es un tipo inteligente Y ahora Me quito el sombrero En muchas cosas Tiene el país en la cabeza Lo conoce Entonces A una persona de esas Que hay que desearle Hermano Deseele lo mejor No se ponga a joder Que ojalá le vaya mal Que el país se hunda Si con el país Si el país se hunde Se hunde usted también Si me entiende Entonces Le deseo lo mejor Deseo lo mejor Y si me toca trabajar Por el país En pro de que sea mejor Lo hago No tengo ningún problema Muy bien Qué bueno Que no te gusta hablar De política Pero este Ahora Ahora Hablemos más bien De otra cosa De un regalo Que te traje ¿Qué regalo? Oh Mira Molusco Este sombrero Este sombrerito Vuelteado Que se ha convertido En símbolo de Colombia En el mundo Este lo mandamos a hacer Mandamos a hacer unos Para la Feria de las Flores No sé si sabes Que la Feria de las Flores La Feria insignia De Medellín Se hace en el mes de agosto Y Paquito Carrión En una oportunidad Que fue a Medellín Me dijo Yo quiero mandar A hacer unos sombreros Para llevarme Para Puerto Rico Le dije Pues mandalos a hacer Volteados Pero que tengan Los colores De la bandera De Puerto Rico Nice Y este Me lo traje Para regalártelo Yo sé que vos Usas Es pura gorra Pero te lo quiero Te lo quiero regalar Como símbolo De amistad De De Colombianidad Y este poncho Para que también Lo tengas de recuerdo Mira Y como Como agradecimiento Como agradecimiento Para que lo tengas Lo guardes Que no vaya a ser Que yo venga En un año Y lo encuentre Por allá En un gancho guindado Y que te has sentado En el cabrón Como en tres veces No, no, no Cabrones Huelenme eso Hay otro joyo Regalón A ver cómo se te ve No, no Mira Ok Vamos a terminar Mi entrevista Con mi sombrero Claro Vamos a terminar Ahí está Y dónde se pone esto En el cuello Ahí Eso Ahí Ahí hermano Cante buenas tropas Delayayay Coño Cante buenas tropas Delayayay Te acordás Cuando cantamos Las delayayay En alguna oportunidad Bueno No me acuerdo De la letra Pero para nada Fue contra el gobernador La trova delayayay De Aníbal Acevedo Vilá Cuando lo acusaron Federalmente Ok Antes Cantame un intro De las tropas delayayay Y cómo nacieron Las tropas delayayay Que son increíbles Vamos a cantar sabroso Las tropas delayayay Y donde hayan groserías Las tapamos con un Yo tengo Tengo un amigo Muy macho Que se llama Juan Angulo Pero cuando está borracho Le da por repartir Las muchachas de hoy en día Son muchachas muy coquetas Y se escapan con el novio Pa' que les chupen las Las mujeres cuarentonas Gozan de muy buena fama Porque tienen experiencia Y son las que mejor Y como las mujeres ahora se rasuran en todos lados Definitivo La mujer que se rasuran Las piernas y aquella cocha Yo no sé cómo se aguantan Esa piquiña en la Hermano Las tropas delayayay Fueron mi segundo Cuarto de hora Eso se pegó Aquí un PR Increíble Ese fue mi segundo cuarto de hora Es más tú empezaste a hacer las tropas delaya Y ahora en el 2022 Eso se pega de nuevo De nuevo De nuevo Yo me acuerdo Que lo primero que pegué fue Se murió mi canario ¿Cierto? Que ya hablamos Vino un huracán Que no me acuerdo Si fue George George ¿En qué año fue? En 98 Eso Para ese año Y yo me desligo completamente Puerto Rico Se me pierde el manager Perdí contacto con Puerto Rico Entonces para el 2001 Hice Albajaz mamá Albajaz Que ahorita lo cantamos Y las tropas delayayay Con el ya fallecido Darío Gómez Un maestro de la música popular colombiana Y Y grabé esa pendejada Va Paquito Carrión A Colombia En esa época Y yo con esa esperanza Le digo Llévate este CD para allá Llévamelo a Salso Que allá yo fue Allá fue donde sonó el canario Pues yo me quedé esa navidad Yo dije Si eso llega allá Yo hago algo Pasó esa navidad Y yo Ah carependejo Me quedé esperando hermano Como ellos me habían invitado Para mayo Para el matrimonio De Alex Paleta De allá de Salinas Y yo con esa esperanza De venir Cuando me llama Paquito Como enfermero Me dijo John La persona que bregaba Que bregaba contigo Se enfermó No está por ahí Que tienes que buscar un promotor Y yo Pero Pues no tengo conexiones allá Cuando de pronto Llego yo a mi casa Y me dicen Vea Ahí lo llamó un señor Que habla muy enredado Y yo ¿Cómo así? Y me dijo Se llama Henderson Hender Y yo Menderson Y me dijo Sí Y dejó teléfono Sí Y llamó yo a Menderson Cuando eso era puro teléfono De este Le dije Aló ¿Qué me habla? John Jairo Pérez John Jairo Pérez El maricón ese colombiano Que venía aquí Sí John Jairo Mira cuando vienes Mi hermano Y ese hombre va Y le presenta A Junior Soto Otro alcahuete Que en paz descanse De mi carrera Y le lleva a eso Y vuelve Y se pega esa pendejada A las trovas de la Yaya Y vuelvo a no te duermas Con esas trovas Y es La gente se enloqueció Todavía Mira En estos días En estos días Estaba en un supermercado Cuando un tipo al lado mío Aquí de rabito y todo Y apenas me hace Ay 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 Y yo miro y me dice Jairo La gente se acuerda de eso hermano Yo no Una cosa tan simple como esa Que son cuarteticas Que terminan en ay ay Pero con mucho picante ¿Cuántas tienes? ¿Eh? ¿Cuántas tienes? O sea Que puedas cantar O sea ¿Cuántas trovas de la Yaya Y tú? No Y que improviso también Ah las improvisas Improviso también O sea Las que tienen la canción Perfecto Pero por ejemplo Ok Improvisa Me contaron que molusco Ya no es tan gordiflón Ahora paso a ser flaco Y sigue siendo un Ay 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 Molu perdió la barriga Y la perdió por capricho Ahora mira pa' abajo Y si puede verse Puede que no se lo vea Porque ahora es un flaco nuevo Pero si se ve aquello Y hasta se rascalo Hermano En el show Yo canto eso Lo improviso con la gente Y la gente es loca Al puertorriqueño Le gusta la poca vergüenza Le encanta No, no, no Le gusta El puertorriqueño Le gusta la pica al día Y toda la cosa Te traigo el tema Porque ahorita Obviamente hablaste de La comedia ha cambiado bastante Bastante Y quiero Que me hables De que tanto te ha limitado El hecho de que ya No se puede joder Con la comunidad homosexual De repente Como tú lo has trabajado O tú no has tenido Que hacer ningún tipo De arreglo O sea La comedia Se ha trastocado algo Y te lo pueden decir Los mismos Estandos comedians A nivel del mundo De que se sienten Muchas veces Hasta limitados Porque no pueden hacer nada Bueno La verdad Yo no lo he sentido ¿Por qué? Primero Soy un jodón Me encanta huevonear Como decimos en Colombia Pero siempre he tenido Un respeto muy grande Por ejemplo Yo no Chistes de suegras Yo no cuento chistes de suegras Porque hay un tratado En humor que dice Cuando sentimentalizas Un pensamiento No sos capaz de hacer reír con él Entonces Yo por ejemplo Tuve una suegra Que fue una adoración Para mí como una mamá Nunca me nació a ser un chiste de suegras Entonces Y esto te lo traigo porque Por ejemplo Con la comunidad gay No me he metido jamás No me ha gustado ridiculizarlos Y Y menos con términos despectivos ¿No es cierto? Entonces Me he dedicado a la cotidianidad A lo cotidiano Un borrachito que es don ebrio Ahora nos falta pues Si no que la Aso 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 Asobor Asobor Asociación de Borrachones Internacional Se enoje porque Hago un borrachito Que se llama don ebrio Y Borrachos En todas partes Hago un viejo pretencioso Que se llama don ebelio Que dice Buenas Soy ebelio Jaramillo Lo ha hizo rico Y extravagante Yo veo un pobre Y me provoca mearlo A mí la pobreza Me da alergia Yo Yo los Los puercos Los engordo con el sur La piscina La tengo asegurada Contra incendios Yo la verdad E hice una canción Con él Que Un clasista Es un tipo Pero la gente entiende Que es un tipo Que es simplemente Un pretencioso Entonces le hice una canción Que se llama El que es que es que es Que es con lírica De reggaetón Entonces dice Que como así Que como así Que como es que es que es que es Como así Como así Que como es que es que es que es que es Soy ebelio Jaramillo Rico y extravagante Siempre voy Pero pa' delante Tengo plata pa' votar Todos los días Soy rico y extravagante Me gané la lotería La pobreza a mí Me ha dado mucho palo Yo veo un pobre Y me provoca mearlo Tengo diez limosinas Y veinte volquetas A nueve chillas mías Le regalé las tetas Como así Que como así Que como es que es que es Como así Como así Que como es que es que es que es La mujer que ronca Es como la envidia Es mejor despertarla Que sentirla Tengo plata pa' votar De para arriba Y los otros que se mueran De la puta envidia Pa' los negocios Si he sido malito Nunca me ha pegado Ningún negocio Monté un prostíbulo Lo más de querido Y me quebré Por comerme el surtido Hermano Y esa pendejada Se pegó mano Se pegó Se pegó Se pegó El video lo pueden ver en YouTube Busquen el que es que es Una cosa loca Y el tipo es de un bigote así Grande Patillas Sombrero Botas Vaqueras El tipo es Bien paisa Bien paisa Pero con esa Con esa lírica Que de eso también aprendí De Puerto Rico Unos tracitos de lírica De reggaetón Y la incorporé A la música De parranda nuestra Y eso ha sido un palo No ha sido un palo Tú vives 100% De tu comedia Sí Vivo 100% De la comedia De crear humor Trabajo para una compañía Que se llama Oro Organización Radial Olímpica Que tiene su centro En Barranquilla Pero yo produzco En Medellín Produzco en Medellín Para siete ciudades Del país Con Don Ebrio El personaje pues Como estrella Claro Estoy para Medellín Pereira, Armenia Cali Bucaramanga Manizales Son siete ciudades Y vivo de eso Y de los espectáculos Vivo gracias a Dios Bien Y lo mejor Trabajo En lo que me gusta O sea No soy un esclavo Asalariado Me gusta hacerlo Tengo 62 años Y me sigue Y me sigue gustando Viajar Montarme la tarima Estar creando Todos los días Estar Estar Evolucionando Mis personajes Cantan Mis personajes Hacen poesía Mis personajes Rapean O sea Siempre estoy En esa constante Evolución Con los personajes Que duro Que duro Y estás también Constantemente Update de lo que está pasando A la música urbana Si claro Me encanta De hecho De hecho La compañía Tiene Tiene una emisora Que se llama Se llama Mix Y mueve música urbana Y Medellín Se ha vuelto un epicentro De música urbana Karol G Balvin Karol G Un fenómeno Un fenómeno Ridículamente Increíble Se quedó con Colombia No 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 A mí me tocaba Ser de traductor Muchas veces A los muchachitos Me decían Ay que quiere decir Pichar Porque dicen tanto pichar Porque para nosotros pichar Vos sabes para nosotros Que es pichar Pichar aquí es como ignorar Ignorar En Colombia Me van a perdonar la expresión En Colombia Pichar Es el equivalente A chichar O xingar Si hacer el amor Hacer el amor Meter el mano Eso Pero en En la categoría De palabra fuerte Eso es Eso es pichar Pichar No me pichó Me disimuló Se hizo el bobo O sea no me Me ignoró Ajá Me ignoró En Colombia no Entonces decía Bichote ¿Qué es bichote? ¿Qué es? Yo Bueno Ay Que el Mi hija Me preguntaba Papi ¿Qué es Bellaco? Y yo Mi amor Eso en Puerto Rico Es arrecho Es arrecho En Colombia ¿Cómo? Y nosotros cantando Ah Papi Nosotros cantando Que estoy bellaca Te dicen gonorrea 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 es un término Un término Que pasó Como en Puerto Rico En el término cabrón Que de un momento a otro Pasó de lo De lo ofensivo Y de lo brusco A una palabra más A una palabra más Ya un carro cabrón Un edificio cabrón O este cabrón También O estás cabrón ¿Cierto? Gonorrea en Colombia Que gonorrea O sea Yo 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 A mí me pesa en la lengua decirla Me pesa Porque yo no me crie Con esa palabra Pero con el tiempo Ya gonorrea Es una cosa mala Ay Que gonorrea Me pasó tal cosa Uy Que gonorrea de aguacero Se volvió popular Como la palabra Yo sé que en Colombia Lo van a escuchar malo Algunos La palabra chimba Yo no sé Yo creo que ustedes Escuchan mucho eso En los En las novelas Que chimba Que chimba Se siente El Que chimba Chimba Es el órgano Femenino Para nosotros Y si yo de niño Decía chimba A mí me reventaba Mi mamá la boca Pero no ha cambiado El significado Sigue significando lo mismo Chimba Sigue siendo lo mismo Pero cambió Porque ahora es Que chimba de carro Ahora van a decir Cuando yo llegué Dicen John Jairo Que chimba de programa El que hicieron con Molusco Ya cambió la connotación Ya no se oye Sí como que cool Que chévere Que bueno estuvo Pero más que cool Muy chimba O sea Está cabrón O sea que estás Bastante asociado Con el reggaetón Y si yo te Si te digo una frase Tú puedes completarla O sea que estás asociado Con algunas canciones De músico humano Algunas sí Por ejemplo Si te digo Si tu novio no te mama el culo Como tú lo terminas Como es que dices Si tu novio no te mama el culo No me acuerdo del pedazo Pero sí la he oído Para eso que no mames Se va a poner Si tu novio no te mama el culo Porque no mames Tiene una nueva Bonnie Que dice Me gusta la De Puerto Rico Me gusta la No, no, no Esa no la he escuchado Me gusta la chocha De Puerto Rico Oíste vení Pero en Colombia Chocha es otra cosa ¿Qué chocha es en Colombia? Chocha Es que en Colombia Hay palabras Que uno las dice aquí Y son malas Aquí chocha es malo Por ejemplo Bueno, es bueno No, no, no Yo te voy a decir Por ejemplo En Colombia Un bicho Un bichito Es un mosquito Un zancudito Una cosa aquí Un bicho Un insecto Un insecto Eso es fácil Que pase una cucaracha Y la mamá diga Maten ese bicho Saquen la chancleta Aquí donde digan Maten ese bicho Las mujeres se paran Y dicen No, pues como así No, no El mío no No, no No, no A bajar Mamá No, no No, cabrón Y chocha En Colombia Una chocha Es un recipiente Donde se comen Cosas calientes A lo mismo Que aquí Bueno, entonces Ah, entonces en chocha Estamos empatados Un recipiente Donde se come Cosas calientes No, pero también No, chocha es la parte íntima De la mujer No, pero también También Es lo mismo Ok, ok Yo Quiero la combi completa Eh Culo Yo, Jairo Me encantó entrevistarte Hablar contigo un rato Hermano, gracias Qué bueno que estás bien Papi Qué bueno que estás bien ¿Vas a estar en Puerto Rico Próximamente? Sí, voy a estar hasta el día 11 Dios mediante Hasta el día 11 de octubre Luego volveremos Porque tenemos una Programada una gira Para el mes de febrero En teatros Con Noro Entertainment Vamos a sacarle Gusto al humor Vamos a volver a estar Mucho rato Ahora tengo como 5 o 6 presentaciones En En Puerto Rico Voy a estar ¿Cuándo sale este programa? No sé Ah, bueno Entonces Bueno Dilo, dilo Dilo por si acaso Bueno, vamos Voy a estar en San Lorenzo Voy a estar en Guaynabo ¿Dónde más? La placita en Juncos Ok En Añasco Aguas Bueno, bueno Tenemos un montón de Un montón de cosas Y vamos a gozarnos A Puerto Rico En el tiempo Que nos estamos trabajando Me encanta Me encanta Ay hermano Me encanta Me encanta Yo Sigo diciendo Es mi segunda casa Tengo Mucho Mucho aprendizaje De aquí Con tres canciones Hice un show De dos horas Me gané 500 dólares Me acuerdo ese día Yo feliz Julio Julio me ayudó bastante Me ha enseñado Hasta pararme Para las fotos Y hermano Puerto Rico Le digo una cosa Puerto Rico Cuando pasa un huracán Se acuesta Llorando Y se levanta Cantando y bailando Esa es la idiosincrasia Alborico No Agacha la cabeza Hermano Eso me parece tan bonito A mí me tocó Venir como el rabo Del huracán Después de María Mis hijos no conocían Puerto Rico Y se fueron encantados De Puerto Rico Después de María Eso fue en enero Que vinimos Me tocó ahora Después de esto Y veo La gente dolida Pero no acabada La gente dolida Pero con optimismo Con 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 esa mirada De futuro Con esas Con esas ganas De echar para adelante A mí me parece que Puerto Rico Puerto Rico No agacha la cabeza No la agacha No Y no le tiene No le tiene miedo A las tormentas Puerto Rico Sabe que viene una tormenta Y compra cerveza Compra Ron Y espera que pase Vianda y carne Le pasan un sopón Eso te rimó No, no Es que somos así Mejor dicho Cuando viene un huracán Puerto Rico Compra ron Y al otro día Se levanta Puerto Rico Estás cabrón John Nuestro respeto siempre Siempre agradecimiento Momento Cuando te pedimos ayuda Para el show De nosotros empezando En la mega Estuviste ahí Full Gracias por este gran regalo Este Para mí Vale muchísimo Vienes de Medellín, Colombia Increíble Lo voy a guardar Full Este Y mi Mi agradecimiento siempre Hermano Muchos sentimientos encontrados De verdad Quería verme con vos En algún momento Yo sé que es difícil Por tus ocupaciones Yo lo sé Y jamás lo he mal interpretado Me alegra mucho 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 Que Que vayas Donde vas Porque te vi comenzar Te vi arrancar Siempre fuiste un peso Pesado En el buen sentido De la palabra Mucha gente Me decía Ojo a lo que te voy a decir Mucha gente me decía ¿Y usted para qué Va a mandar cosas Para ese programa? Para el programa De Moluscle A mí me gusta Mandarlo Y me gusta ese programa No Había gente Que no creía Que no creía Ni en lo mío Ni en lo que iba a pasar Yo tenía Yo tenía mucha fe Con lo que iba a pasar Con ese programa Ese programa Se le veía Se le veían Cosas grandes Y como alguna vez Me dijo Un periodista Usted Usted es demasiado grosero Y le Hasta para ser grosero Hay que ser inteligente Y al otro día Lo sacó En la publicación Que hizo No es grosería Es el pueblo Es la esquina La que habla A través de nosotros Y el pueblo habla así La esquina habla así La esquina dice Puñeta Coño Me cago en que se yo Y cabrón Eso está en el diccionario La gente lo utiliza Hay que decirlo Donde es Y de pronto No delante de un pastor Porque se puede escandalizar Porque eso es respeto también Pero la esquina habla así Claro Así hablamos nosotros Así habla el pueblo Así habla el pueblo Se caen en su madre Se caen en su madre Y al pueblo Le gusta que le hablen así Y se siente identificado Y te hace parte del clan Definitivamente Abrazo Nuestro respeto siempre Y siempre Esta plataforma Es tuya Full Este Vamos a despedirnos Con algo Para subir a TikTok Y que se vaya a viral Y que se vaya a viral TikTok Ok Para los chamaquitos Están ahí en TikTok Ahora mismo en TikTok Esta plataforma Básicamente ha subido Increíblemente Así que saludos El Cori de TikTok El es John Jairo Pérez De Medellín Colombia Este es PR Este es la bestia De Medallo Cante con nosotros Puñeta TikTok YouTube Molusco TV Señores es Puerto Rico Me siento feliz aquí La tierra maravillosa De la salsa Y el coquí Una tierra La que quiero Y llevo en el corazón Y lo tengo que decir Puerto Rico Está cabrón El soy John Jairo Pérez Síguelo Morusco TV ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!